Tú me dices que me quieres, tú me dices que me amas Pero tú nunca apareces, yo no sé por qué me engañas Pídeme que sea el dueño de tu piel Pídeme que sea el dueño de tu piel Besa tus labios otra vez Contigo me quiero perder Perdóname, si te he hecho daño alguna vez Si te lo he hecho no lo sé, aún no olvido tu querer Y bésame, dame calor, vente otra vez Yo no sé nada, sin tu querer Y abrázame, dame calor, vente otra vez Yo no sé nada, aún sin tu querer Conmigo ya no quieres volver El corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo estoy, sufriendo estoy por tu querer Conmigo ya no quieres volver Y el corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo estoy por tu querer Y abrázame, dame calor, vente otra vez Yo no soy nada, sin tu querer Yo no soy nada, sin tu querer Me quieren, me dicen que me quieren Pero nunca te vienen Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren, me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Conmigo ya no quieres volver El corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo estoy por tu querer Conmigo ya no quieres volver Y el corazón me late sin fe Mardigo la suerte que he tenido Sufriendo estoy por tu querer Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Pero tú nunca apareces Yo no sé por qué me engañas Pídeme Que sea el dueño de tu piel Pídeme Que sea el dueño de tu piel Besar tus labios otra vez Contigo me quiero perder Perdóname Perdóname Si te he hecho daño alguna vez Si te lo he hecho no lo sé Aún no olvido tu querer Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me quieren Me dicen que me quieren Pero nunca te vienen De fuego se apagó Me dicen que me quieren Me dicen que me quieren Me dicen que me quieren